Estás escuchando Los Invitados del Director. Qué bueno contar con el favor de su sintonía aquí en Los Invitados del Director. Y qué bueno también compartir este momento especial con todos ustedes. Hoy las lecturas nos hacen una invitación a precisamente despojarnos nosotros de todas estas cargas que tenemos y a depositarlo en las manos de Dios. Y en esta mañana pues queremos invitarte a ti que nos escuches, a que tengas la oportunidad de llamarnos. A veces nosotros estamos confundidos, necesitamos algún tipo de dirección espiritual, necesitamos algún consejo. Y en esta hora yo creo que es el momento propicio para que tú puedas a través del 809-536-1053 tomar tu teléfono y cualquiera que sea esa dificultad que estés atravesando, en ese problema que no te da paz, pues llámanos ahora y compártelo con el Padre Manuel Ruiz. Vamos a este momento de consejería espiritual para que puedas dejar en manos de Dios y a la luz del Espíritu Santo el Padre pueda darte algún consejo. Pues llámanos ahora 809-536-1053. Sí, en este día, en ese momento en que el pueblo de Israel se sentía pequeño y el rey de Asiria amenazando y burlándose, simplemente decidieron ir al templo y poner una carta que le habían mandado diciendo que lo iban a destruir en las manos de Dios. Y Dios respondió. Así que es muy importante que nosotros cuando estamos agobiados, tenemos tantos problemas, aprendamos de esta experiencia del pueblo de Israel. Se puso en las manos de Dios y Dios peleó con él. Y Dios fue el que asumió su causa, fue su guerrero. Nosotros tenemos que dejarle las cosas a Dios y entregarle a él nuestra debilidad, nuestro problema, nuestras situaciones. Y él nos dará una luz. Por más que nosotros pensemos que todo está destruido, que no se va a poder, que mira que a mí siempre, que yo siempre estoy hundido, que mira yo lo he intentado cuchumil, cuchuscientas veces y no he podido, ahora se puede. Si ponemos la fe en el Señor. Tenemos una llamadita. ¿Buenas? Buenas. Bendiciones. Buenas. Sí. A su orden. Yo tengo, estoy pasando por una situación muy triste porque mi hermana padece cáncer de boca y yo soy la que estoy cuidándola y me siento muy triste porque no veo como avance en la quimio ni las rabias. Cada día más se está poniendo peor. Y yo soy de iglesia, pero estoy pasando una prueba muy grande y quiero que me ayuden para que Dios me desfortaleza para yo poder seguir en este camino. Como no, vamos a poner a su hermana en oración y vamos también a ponerla a usted y a toda la familia en oración para que puedan llevar este momento especialmente difícil y decirle que la fe es para estos momentos, para los momentos difíciles, para cuando los médicos no saben qué hacer. Ese es el momento de la fe. Porque si es una gripe, si es una cosa sencilla, que con una tizana se va, no se necesita la fe para eso, se necesita un buen té. Pero cuando hay una situación límite, una enfermedad de esta catastrófica, es el momento para que nuestra fe se ejercite en medio del dolor, en medio de la dificultad, a veces en el callejón sin salida. Es el momento para acudir a Dios y decirle, Señor, échanos una mano y que se haga tu voluntad de nuestra familia. Síguenos entrenando y síguenos enseñando a través del dolor y de la dificultad. Tenemos otra llamadita. ¿Buenas? Buenas, bendiciones. Bendiciones a tu orden. Muchas bendiciones para usted, Padre. Gracias, y para Isaura. Gracias. Gracias, bendiciones para ti. Yo quiero que usted ore por una tía mía que está enferma y por todos los enfermos. Cómo no, pues así lo haremos. Gracias. Y tú también. Las oraciones que hacen los niños, las niñas, llegan más rápido que la de nosotros. Y así que qué bueno que has puesto en oración a tu tía. Y también los niños hay que aprender a ponerlos a orar. Y mientras más chiquito, mejor, para que ellos oren al Padre, para que ellos oren a Dios y él siempre estará presto a escuchar. Otra llamada. ¿Buenas? Buenos días. Bendiciones para usted también, a su orden. Ay, gracias, Padre. Que yo quisiera que usted orara por mí porque estoy sufriendo mucho de insomnio y entonces eso me está mortificando mucho. Y usted tiene muchas preocupaciones. Bueno, en realidad, como ahora, no le diría tanta, tanta, pero como todo el mundo así. Mire, es un aliado importante del sueño, pues uno tener la tranquilidad y la paz y la disciplina. A veces uno no se duerme y no quiere dormirse, no tiene sueño, entonces no se acuesta. Hay que acostarse y llegará el momento en que el sueño llega. Y si eso se acompaña con tranquilidad a su oración, ¿verdad? Que usted haga su oración en la noche. Y no se preocupe tanto por dormirse, para que se pueda dormir. Porque si se preocupa mucho de que no me estoy durmiendo, que no tengo sueño, entonces espanta el sueño. Así que mire, en oración y pedirle al Señor, por supuesto, que si hay algún tipo de situación que no le ayuda a conciliar el sueño, pues que el Señor también mete ahí su mano. Y los médicos también hay, unos médicos especialistas en el sueño, que también le pueden ayudar muchísimo. Tenemos otra llamada. Buenas. Buenas. Bendiciones a su orden. ¿Está con nosotros? Bueno, sí, ¿alón? Buenos días. Buenos días. Bendiciones a su orden. Gracias, igualmente. Bendiciones a todos. Gracias. Yo quiero pedir, porque yo tengo muchas situaciones, pero especialmente la que más me tiene preocupada, es haberme alejado de la iglesia. Y me siento tan mal, porque no hallo el camino de volver. Gracias. Pues mire, ya usted tiene lo más importante, que sabe por qué se siente mal. Sabe dónde está el origen de esa tristeza. Se alejó, pero ahora hay que volver. Y mire, a eso no se le puede dar mucha vuelta. Planificar, cuando yo llegue. No, 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 hay que arrancar para allá. Mire, eso hay que vestirse y arrancar. Y en el camino el Señor pone lo que falta. Vaya a su comunidad, vuelva a sus celebraciones, vuelva a su parroquia o a su capilla. Vuelva a su comunidad, llame por teléfono. Interésese por las actividades que hay, porque la iglesia tiene esa especialidad. Ni le está pidiendo cuenta a nadie, porque Dios no está pidiendo cuenta. Está solamente esperando. Miren lo del hijo pródigo. Todo el mundo pensaba que le iba de un boche, ese papá, a ese hijo pródigo marcriado, que se fue. Le habían dicho que no se fuera y se fue. Y cobró la herencia antes de. Pero cuando le fue mal y volvió. Cuando regresó. El papá. Prácticamente no estaba ni escuchando, padre, el pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco ni siquiera llamarme, hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y el papá no escuchaba eso. De una vez, mire, preparen la fiesta. Inmediatamente mantén el ternero cebado. Póngale un anillo, sandalias en los pies. Vamos a hacer fiesta. Ese es Dios. Ese es el padre que está siempre esperando. Así que, doña, mire, arranque para la iglesia. No se preocupe. Ya el pasado es el pasado. Comience de nuevo. Y con usted, todos aquellos que se han alejado. Porque está clarísimo que el que está en Dios, todo le sale muy bien. Así que le esperamos de regreso en la iglesia. Bueno, mis amigos, gracias por continuar aquí. Vamos a una pequeña pausa de retorno. Pues también seguiremos haciendo contacto con ustedes. Quédense en sintonía. Regresamos en breve. Estás escuchando los invitados del director.